¡Hola, polinesios! Mi nombre es Lesslie y yo sé que cada día muchos polinesios se suscriben a este canal o a cualquier otro canal y no saben cómo me llamo o de qué se trata de este canal. Este canal es de tutoriales de comida de belleza y de muchas cosas más como manualidades y muchos más, pero hoy les quiero enseñar algo que tenía mucho tiempo que yo ya no hacía que son los DIY. Bueno, no va a ser como una decoración para cuarto, yo les voy a enseñar a hacer un exfoliante para cuidar su cuerpo. Lo que ahorita acabo de encontrar que yo creo que es mi favorito producto es el aceite de coco extra virgen. Yo dije ¿para qué servirá el aceite de coco? y me puse a investigar en internet que tiene demasiadas propiedades y nos puede servir para muchas cosas. Si quieren que les haga un video de todas las propiedades y utilidades que tiene el aceite de coco, comentenle aquí abajo y me digan si queremos el video de aceite de coco. A los que no les gusta el olor a coco, lo pueden combinar porque calentándolo como que se le va un poco el aroma a coco y pueden poner cualquier otro aroma natural y ya no van a saber que fue de coco, pero aún sigue siendo aceite de coco. Y vamos a empezar con este tutorial. Para hacer este exfoliante vamos a necesitar un cuarto de taza de aceite de coco extra virgen, un cuarto de taza de aceite de almendras, una taza completa de azúcar y alguna esencia natural, la mía es de menta, pero tú puedes escoger el aroma que más te guste. Primero derrite tu aceite de coco a baño María. Ya que se haya derretido muy bien, sácalo del baño María y ahora sí le agregamos el cuarto de taza de aceite de almendras y después agregamos nuestra taza de azúcar. Revuelvelo muy bien para que te quede esta consistencia. Mientras seguimos revolviendo, agrega aproximadamente 15 gotitas de la esencia que hayas elegido. Recuerda que este paso no es obligatorio. Cuando termines, guárdalo en un frasco para almacenarlo. Este exfoliante lo puedes utilizar para tus manos cuando te las laves o para tu cuerpo cuando te bañes. Si haces este exfoliante, recuerda mandarme tus fotos a mi Twitter, Facebook o Instagram. En la cajita de descripción te dejo todas mis redes sociales. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! Tengo de sacarlo, hazlo con cuidado y déjalo enfriar antes de servirlo. Ahora agrega la hielos a tu jarra para enfriar tu limonada.